Pero esta rola es una rola que nos regaló el buen Diego Herrera, tecladista de Caifanes, es una rola de él, de su autoría, y pues ahí la arreglamos entre todos, le echamos un montón, aquí Cecilia tiene una participación muy bonita en el disco, se ha hecho un solo ahí al final, y ahora pues la vamos a cantar así, me anda medio Carmel y Rafael, que no es como está en el disco, pero la vamos a cantar así, un verso y un verso. Voy cambiándome de piel, dejando atrás, voy guardando lento lo que ya no está, Soltar, caída libre, dejarse llevar Voy dejando atrás tu calle, voy cambiando de lugar, voy bordándome en el pecho, tus palabras mi verdad, Soltar, soltar, caer al río, y solo flotar Y me quedo tu sonrisa, y miles de cosas más, solo busco estar en paz Voy tirando las mentiras, me quedo con la verdad, ve con calma ese final, saber soltar, dejar atrás, sé que harás falta en mi lugar Voy guardando las palabras por hablar, tu silencio fuego lento, dice más Dejar, dejar, dejar lo que se ha ido, solo transitar Nada me sostiene, nada me sostiene, voy a la mitad, con momentos de locura, y momentos de verdad, brotar, huellas perdidas, es solo cambiar Y me quedo tu sonrisa, y miles de cosas más, solo busco estar en paz Voy tirando las mentiras, me quedo con la verdad, ve con calma ese final, saber soltar, dejar atrás, sé que harás falta en mi lugar Venga, ya, 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 ya... Venga, ya, ya... Venga, ya, ya... ¡Gracias! ¡Gracias!